Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión y está conmigo en el estudio esta tarde una directora general de una empresa que se llama Metco, ya la va a conocer, pero además es muy joven y le ha ido muy bien. Se trata de Edurne Balmori. Edurne, Balmori, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Al contrario, oye, primero saber qué es Metco. Metco es una empresa 100% mexicana. Llevamos más de 25 años de experiencia en el tema de endulzantes. Nos consideramos pioneros en soluciones endulzantes. Esto debido a que siempre le hemos apostado a la innovación. Te escuchaba en la mañana en el radio decir que la innovación es muy importante para el país, que es conveniente que las empresas tomen el riesgo de invertir en innovación. Metco es una empresa que prácticamente el 5% de todo lo que generamos en ventas se va directo a la investigación y desarrollo y a generar patentes. Esta parte de investigación no es algo que se ve a corto plazo, pero a largo plazo es lo que nos ha dado la diferenciación en el mercado. Por supuesto. Y es que eso finalmente es lo que hoy comentaba en radio, porque muy pocas empresas mexicanas, 100% mexicanas, buena parte de las patentes que se hacen en México son farmacéuticas o empresas transnacionales que operan en México y las hacen desde aquí con equipos mexicanos muchas veces. Pero hay pocas mexicanas que tienen esta visión. ¿Qué es lo que ha definido o cómo explicarías, digamos, esta visión de apostar a la innovación de manera tangible? Pues mira, yo creo que en cualquier industria es importante. En la industria de alimentos el mercado ha sido cada vez más competido. Entonces estar abrazado del tema de innovación siempre tiene que ser un gran reto. Metco es lo que nos ha diferenciado a través de los años y es lo que nos lleva hoy en día a poder generar productos que sigan compitiendo, que sigan teniendo esa diferenciación. Nosotros estamos apoyados en diferentes instituciones como el Politécnico Nacional y como también decías en la mañana, pues México tiene la capacidad intelectual. Contamos con todo el personal profesional para lograr sacar productos que estén pegados a una investigación y desarrollo propio. Por supuesto. ¿Cómo se da la parte del gobierno? Porque yo decía que se trata de un triángulo en la mayoría de los países que innovan más. Es por un lado el gobierno, aunque no podemos estar esperándolos, como es el caso de ustedes y que bueno. Otra parte la armonía que se tiene que dar entre la academia y por supuesto el sector privado, que es finalmente en este caso ustedes que lo patentan y están obteniendo un beneficio, pero sobre todo innovando. ¿Cómo les va en el ángulo de la parte del gobierno? ¿Hay incentivos? ¿Cómo lo viven ustedes? Pues mira, Metco pertenece a la mayor parte de las cámaras de alimentos en México. Dentro de la Cámara de la Industria de Transformación, Metco lidera la Comisión de Endulzantes. En esa comisión no solo participan parte de nuestra competencia, sino participan también actores académicos y actores del gobierno. Eso nos lleva a tener un diálogo en común y encontrar la plataforma para poder seguir innovando y crear patentes sin que haya conflicto. Ahora, por otro lado, ustedes son líderes en el sector de endulzantes. Endulzantes, pues sin calorías, no sé cómo definirlo exactamente. ¿Cómo han logrado esta posición y cómo les va en participación de mercado? Mira, el mercado de endulzantes es un mercado que ha crecido a lo largo de los años. En 2017 cerró prácticamente números del 30% de participación para Metco. Esto a números Nielsen. La idea de nosotros es llegar a un 35-37% al cierre de este año. Al día de hoy estamos con un 33% de participación. Dentro de todo ese mundo de endulzantes, en los diferentes segmentos, como bien comentas, en el segmento de las stevias, es el segmento más grande, es el que más ha crecido, con prácticamente 35 puntos porcentuales. Dentro de ese segmento, Metco tiene el 51% de participación. Y dentro del segmento de bajos en calorías, que es un mercado que ha crecido casi en un 17%, Metco tiene el 58% de participación. Y eso lo hemos logrado no solo a través de la innovación, sino también apoyándonos en campañas BTL, en redes sociales, que es lo que hoy te ayuda a atraer nuevos consumidores, así como diversificando el mercado. Hoy en día estamos con presencia, por ejemplo, en España, en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, en prácticamente todo Centroamérica. Y también somos expertos en crear aplicaciones muy particulares para la industria. Eso también nos ha llevado a tener una importante presencia en las panificadoras del país. Y todos los esfuerzos que estamos haciendo nos han llevado a ser los líderes de los diferentes segmentos. ¿Qué tipo de aplicaciones hay? O sea, que no vemos como consumidores. Hay aplicaciones de todo tipo. La típica aplicación de este mundo son los jarabes invertidos de azúcar. Son jarabes que, por ejemplo, utiliza la industria refresquera. Es el ejemplo más común. Hay aplicaciones, nosotros tenemos aplicaciones que le llamamos endulzantes de alta intensidad. Esto quiere decir que logramos endulzar tantas veces el consumidor lo necesite o, en este caso, el industrial. Si un industrial nos dice que quiere un producto que endulce siete veces más, que tenga cierto sabor, cierto dulzor, en eso es donde somos expertos, en crear soluciones a la medida. Por supuesto. Ahora, esto plantea, supongo, oportunidades, pero retos. ¿Cómo están viviendo ustedes el tema de las barreras comerciales? Porque uno de los segmentos más delicados, sin duda, tiene que ver con los productos agrícolas, que es una de sus materias primas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cómo los puede beneficiar o afectar? Porque la estructura de costos, una parte, pues estará en pesos y eso ayuda, versus otros competidores, pero al mismo tiempo, pues depende de dónde venga el insumo y cómo esté estructurado. Claro, lo que nosotros estamos haciendo es que muchos de los ingredientes que utiliza la industria de endulzantes son importados. Lo que Metco está haciendo es que desde el año pasado estamos trabajando fuertemente en una integración vertical de la empresa. Esto quiere decir que parte de nuestra producción se está llevando a cabo en producir glucósidos de estebiol o stevia, que es el nombre más común. Y eso no solo nos va a llevar a tener abasto interno, sino también nos va a abrir diferentes mercados, porque ahora vamos a poder ofrecer un ingrediente con mejor tecnología y con mejor sabor a lo que ya se conoce hoy. Eso nos va a ayudar en cierta forma a dejar de depender de importaciones y tener una integración vertical de todo el negocio. Oye, según me acuerdo, tienes menos de 35 años, eres directora general. ¿Cómo has llegado? Porque se convierte en una inspiración para muchas mujeres. El otro día estaba sentada ahí donde estás tú, Mayra González, la directora de Nissan, que también tiene una operación inmensa. ¿Cómo ha sido tu experiencia en términos de eso, de llegar a donde estás, tan joven, sobre todo porque no hay muchas mujeres ni hombres de menos de 35 que encabezan una empresa tan exitosa como la de ustedes? Pues mira, el reto más grande sí ha sido intentar trabajar en un mundo donde, queramos o no, sigue siendo un mundo mucho más de hombres. Las mujeres han tenido mucho más presencia, pero eso no quiere decir que no deje de ser un reto. El reto en mi caso particular lo he logrado porque parte de la cultura de la empresa es fijarse en las capacidades de la persona. No hacemos distinción alguna en edad, en género, en absolutamente nada. Y tener ese apoyo en casa, como le llamo yo, es lo que me ha ayudado a enfrentar el reto en el mundo de los negocios. Sí, en la mayoría de las mesas donde me siento, el 90% son hombres y gente mucho más grande que yo. Pero dentro de la empresa, por ejemplo, somos una empresa que hoy en día el 60% de nuestra plantilla son mujeres. Dentro de los puestos directivos, que son 8 o 5, son ocupados por mujeres. Entonces, para mí tener apoyo en casa es lo que me ha ayudado a enfrentar el reto en el exterior. Por supuesto. Y aclara además que no compartes el apellido, digamos, con el dueño de la empresa. Es decir, no eres la hija ni familiar, sino es pura meritocracia la que te ha llevado a donde estás. No, porque eso también es importante. Luego hay unas empresas en donde no era tan difícil si eres la hija o algo así. Pero en tu caso ha sido un proceso totalmente meritocrático. Sí, muchas gracias. Sí, eso totalmente debido a la misma cultura. O sea, en Metco nos fijamos siempre en las capacidades de la gente y sobre todo agradecerle al presidente por este nuevo reto en mi carrera. Por supuesto, porque además te nombró relativamente hace menos de medio año, según me acuerdo. Sí, en enero. En enero de este año. Y por otro lado, preguntarte, ¿cuál es tu visión de la compañía? Es decir, ¿hacia dónde la quieres llevar? Ya decías un elemento muy importante que es la integración vertical. Pero, ¿qué otros elementos ves hacia adelante en cuanto a la visión de mediano y largo plazo? Claro, pues nuestro reto más importante sigue siendo cómo seguir innovando y cómo apostarle a la investigación. Otro, no reto, pero otro logro que estamos trabajando mucho en tener es apostarle a la tecnología, tener plataformas que nos ayuden a hacer nuestros procesos más eficientes, a tener todo mucho más controlado y apostarle a la gente también. Los colaboradores al final son los que hacen la empresa. Nosotros ahora tenemos algo que le llamamos Genuino Metco. Queremos que la gente realmente se sienta Genuino Metco. Entonces, estamos trabajando mucho en los planes de carrera de la gente, en apoyar al talento, en buscar crecer a nuestra gente, que en realidad fue lo que a mí me llevó a estar en donde estoy. Entonces, creo que todos los colaboradores se merecen la misma oportunidad. Por supuesto. Y ahora te iba a preguntar algo muy relevante. ¿Cómo adquieren talento? Y esta pregunta va en dos vertientes. Por un lado, mucha gente que dice, ¿qué habilidades tiene que tener para trabajar en una empresa exitosa mexicana, como es el caso de ustedes? Pero por otro lado, también, ¿cómo adquieren lo más importante para una compañía innovadora, como es el caso? En términos de talento, ¿cuáles son las características y cómo buscan y adquieren ese talento? Mira, en cualquier vacante que tenemos, siempre nos fijamos primero en el talento interno. Lo más importante, y es un reto también, es tratar de localizar ese talento y potencializarlo. Prácticamente, buscamos como a los líderes de la empresa, y esos son los actores claves. Creemos que la parte técnica, los conocimientos, siempre es una curva de aprendizaje. Claro que tiene que ver con lo que tú estudies o el background que tengas atrás, pero al final de cuentas, el trabajo lo aprendes. Pero nos fijamos más en el liderazgo, en la capacidad que tiene la gente de poder crear grupos, desarrollar a su personal, y lo demás lo aprendes. Por supuesto. Que es un aspecto muy importante, ¿no? A veces tiene que ver más con la actitud, que digamos con el título que puedas tener colgado en la universidad, que sí es muy relevante, pero no lo es todo, ¿no? Y eso sí es un aspecto importante. Y otro aspecto, ¿cómo innovan? Porque ya decía hoy, yo, hay muchos enfoques, yo he visto muchísimos, hay organizaciones que lo hacen desde adentro, de manera un tanto, pues no diría burocrática, sino como parte de la estructura. Hay otros que hacen equipos externos, pequeños, poco jerárquicos, e investigan lo que quieren, y a partir de ahí nace la innovación. Hay enfoques como el de Google, que dice, con 20% de tu tiempo haz lo que quieras, y de ahí han salido grandes ideas. En el caso de ustedes, ¿cómo hacen esa parte? Nuestra innovación parte de cualquier persona de la empresa. Nosotros tenemos la típica política de puertas abiertas, lo que quiere decir que cualquier persona puede generar una idea. Lo que intentamos es siempre convertir esa idea en una realidad. Hay un equipo que estudia la viabilidad del proyecto, en todos términos, ¿no? Viabilidad financiera, viabilidad técnica, viabilidad del mercado, para que lo que realmente produzcamos o el proyecto que hagamos tenga futuro. Pero realmente lo que intentamos hacer es dejar la idea abierta a la innovación. Cualquiera puede llegar con nosotros con una idea. Y lo desarrollamos con un equipo interno. Tenemos un muy buen equipo de investigación y desarrollo y de aplicaciones, que es nuestro fuerte, ¿no? Y es justo eso que decíamos al principio, aprovechar la capacidad intelectual interna y mexicana. Por supuesto. Pues un gusto tenerte por aquí. Un gusto. Muchísimas gracias por el espacio.